Hola compañeros de Comunicación Social, este es el tutorial para el ejercicio de la materia e-learning en el cual les explicaré acerca del manejo de la herramienta Excel para hacer un ejercicio muy práctico como la elaboración de una factura comercial para ello se van a utilizar fórmulas matemáticas que Excel siempre nos pide en este caso vamos a hacer un ejercicio en el cual realizaremos una factura de venta para un almacén Colocaremos como nombre almacén éxito, podría ser en este caso el nombre ficticio que le vamos a dar a nuestro ejercicio Excel maneja lo que son las celdas, en celdas las columnas y las filas las columnas van de arriba hacia abajo, las filas van de izquierda a derecha en este caso hemos visto que el título almacén es éxito, nos quedan dos columnas para ello hacemos lo siguiente, las seleccionamos ambas y vamos a esta casilla que dice combinar y centrar las combinamos y las centramos y nos quedan en una sola, más organizada ahora entrando en materia, en lo que es ya la factura comercial vamos a colocar diferentes ítems en cada una de estas columnas para poder hacer el desapoyo a la misma en el primero vamos a escribir artículo para el segundo vamos a colocar cantidad tercero colocaremos valor unitario vemos que en este caso el valor unitario no nos cae en la totalidad de la celda lo que hacemos es ir a la parte superior de la columna y ampliar el ancho de la misma ahora colocamos valor total hacemos lo mismo que hace un momento, ampliamos el ancho de cada una de las celdas de esta forma aquí tenemos ya cuatro ítems para nuestro ejercicio ahora lo que se pretende hacer es crear una fórmula matemática para que nos de en esta casilla el valor total ¿cómo lo hacemos? multiplicamos la cantidad por el valor unitario para ello vamos a ampliar las fórmulas matemáticas que Excel nos pide para hacer una fórmula en Excel tenemos que empezar con el signo igual siempre iniciaremos con el signo igual y ahora habilitaremos las casillas que necesitamos en este caso cantidad por el valor unitario para habilitar la fórmula solo damos enter y automáticamente la fórmula queda realizada empecemos ya a elaborar la factura el primer artículo podría ser una camisa cantidad serían dos camisas el valor unitario para cada una de ellas serían 28.500 pesos y aquí observaremos como automáticamente quedará el valor total vemos que el total es de 57.000 pesos en esta primera compra para un segundo ítem vemos que la persona que llevó a nuestro almacén compró un pantalón uno solo el cual costaba 35.000 pesos vemos que aquí no se habilita el valor total ¿por qué no se ha habilitado? porque desde la parte superior donde tenemos la fórmula debemos arrastrar hasta donde queremos hacer el total de toda la factura vemos que ya la fórmula se habilitó en toda esta sección automáticamente aparece 35.000 pesos que fue el valor del pantalón vamos que otra compra que nos ha realizado será una corda vemos que son 4 gorras cada una por 15.800 pesos entonces vemos que son 63.200 pesos efectuado por la compra de 4 gorras estos son los ejercicios que nos permite Excel trabajar pero siempre y cuando utilicemos las fórmulas necesarias y las fórmulas adecuadas para el desarrollo de la misma Excel nos permite dar una organización a esta factura que estamos elaborando vemos que al basar en este éxito nos queda una parte superior izquierda y queremos centrarlo en el total de la factura sencillo, lo que les expliqué hace un momento seleccionamos todas las columnas damos combinar y centrar y automáticamente nos queda en el centro de donde nosotros queremos ubicarlo podemos dar una organización a toda esta factura ¿cómo la podemos organizar? le vamos a dar un borde los bordes nosotros los podemos elegir en esta parte debajo donde está el tipo de letra y el tamaño vemos los bordes le vamos a dar todos los bordes para que nos seleccione todo el total de la factura toda la factura que ha seleccionado con estos bordes al final de la misma nosotros queremos saber el total de la compra que las personas hicieron en nuestro almacén visitamos total y vamos a ver aquí el total de toda esta factura lo que vamos a realizar es seleccionar todo hasta la casilla donde está total nos dirigimos en la parte superior donde está autosuma damos clic en autosuma y también automáticamente nos da el total de 155.200 pesos que fue la compra del almacén ahora bien si queremos adornar darle como un toque más presentable a nuestra factura lo que podemos hacer es seleccionar estos ítems de acá arriba nos vamos a la herramienta de relleno seleccionamos un color cualquiera al total de la factura que está aquí le seleccionamos otro color para identificarla y en el total le podemos dar este color vemos que la factura queda seleccionada con diferente gama de colores a esto también le podemos cambiar el tamaño de la letra el tipo de letra para desarrollar un mejor trabajo Excel te da la oportunidad de tener un amplio campo de trabajo mira que el amplio de trabajo de Excel es grandísimo lo podemos decir que está infinito el campo de trabajo de Excel vemos en esta parte que tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3 esto nos va a facilitar mucho el trabajo para nosotros identificar las diferentes etapas de nuestros trabajos en esta herramienta para cambiar el nombre a donde está hoja 1 damos doble clic vemos aquí como se selecciona automáticamente y escribimos factura en este caso aquí podemos trabajar todo lo que sea factura todo este campo todo esto podemos trabajar lo que es factura en una hoja 2 podemos trabajar lo que es inventario que en un próximo tutorial les explicaré como hacer un inventario y en la tercera otra cosa que queremos trabajar no solamente podemos tener estas 3 hojas aquí podemos añadir más hojas hojas 4, hojas 5, hojas 6 es infinidad de hojas también las que podemos utilizar y la que la herramienta de Excel nos permite trabajar a esto lo podemos graficar darle diferentes tipos de gráfico en tortas, en columnas y estas son las herramientas que Excel nos permite elaborar este fue un tutorial que realicé para la materia e-learning espero les haya gustado les haya servido de algo cualquier inquietud, cualquier duda espero sus comentarios muchas gracias compañeros